Mi nombre es Guillermo León Zapata Montoya, soy docente del Programa Profesionales Deportes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, igualmente soy el director de la maestría en gerencia de organizaciones deportivas y recreativas que ofrece la institución. De igual manera coordino el grupo de investigación Gestas, que tiene mucha relación con el área que precisamente coordino, que es el área de gestión deportiva. El área de gestión deportiva lo que busca fundamentalmente es fundamentar a los estudiantes en lo que tiene que ver con herramientas técnicas, teóricas, prácticas relacionadas con la gestión, la administración y la orientación de organizaciones deportivas. Bueno, el área tiene como objetivo general ampliar los conocimientos y habilidades directivas y de gestión de los estudiantes en el ámbito de las entidades deportivas públicas y privadas, profesionales, aficionadas, comunitarias y no gubernamentales. Igualmente tenemos unos objetivos específicos, cuáles son conocer la estructura del deporte y la recreación en el país a partir de la legislación deportiva existente, facilitar las herramientas administrativas relacionadas con el manejo de las organizaciones del deporte, fomentar la creación de empresas deportivas entre los futuros profesionales de deporte, fundamentar la teórica y metodológicamente los futuros profesionales en el diseño de proyectos, pero igualmente entregar las herramientas metodológicas, técnicas y teóricas para que los estudiantes aprendan a diagnosticar, diseñar y ejecutar eventos, planes de mercadeo y comunicación en las organizaciones. Hay unas competencias, liderazgo y trabajo de equipo, el estudiante estará en capacidad de liderar procesos, programas, planes y proyectos y se rodea de otros líderes y dirigentes para llevar a cabo las diferentes áreas. Orientación a logros, tendrá clara la necesidad de alcanzar los objetivos propuestos por la organización. Comprensión estratégica organizacional, entenderá el rol estratégico de la institución deportiva a partir de la carta institucional. El pensamiento adherencial, el estudiante comprenderá el proceso dinámico y flexible en el que se mueve la organización deportiva de acuerdo con sus particularidades en el presente y hacia el futuro. Capacidad para formular y gestionar proyectos, el estudiante será capaz de diseñar y tramitar proyectos de gestión en un contexto local. Gestión de la información, entenderá la importancia de la información y será capaz de gestionar las actividades relacionadas con la comunicación. Los resultados de aprendizaje del área son formula y ejecuta propuesta de gestión en el ámbito deportivo regional teniendo como soporte la legislación vigente. Aplica los conocimientos adquiridos a los largo de su proceso formativo en la elaboración de propuestas que promueven el cambio y la transformación del medio social y deportivo. Estos resultados de aprendizaje son los que aportan desde el área al programa profesional en deporte. El área de gestión deportiva está compuesta por las siguientes asignaturas. Administración general, administración deportiva, proyectos 1 y 2, periodismo deportivo, seminario de proyección profesional y legislación deportiva. Gracias. 2 1 2 2 2 2 3 Gracias por ver el video